¡Suscríbete al canal! 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 justicia en el caso de los normalistas lo que es comprensible y tiene el apoyo ciudadano desde luego que lo ha tenido pero cuando estas manifestaciones de protestas rayan en la agresión pues incluso al comercio que nada tiene que ver la verdad es que está generando un malestar creciente y con esto la exigencia hacia el gobierno de la república y el gobierno del estado para que ponga orden y meta en cintura a quienes escudados el legítimo reclamo y el ejercicio constitucional de expresarse por lo ocurrido en Ayotzinapa en Iguala va acompañado pues de esta actitud de gentes que aprovechando esto pues van y hacen de la suya, saquean, queman negocios, en fin un caos y un desorden que no beneficia incluso al resto de la ciudadanía que apoya a a los que hoy con toda justicia reclaman precisamente eso justicia para los 43 normalistas desaparecidos a quien por lo visto mire difícilmente se les va a encontrar por lo menos con vida la versión oficial sigue siendo la misma sin cambios considerables la autoridad está por recibir en unos tres o cuatro días más el resultado de los análisis solicitados a una universidad austriaca para determinar si los restos si los restos encontrados en esas bolsas en el arroyo ahí por el lado cocula corresponden realmente a los 43 normalistas que es un dato que está todavía pendiendo de un hilo ya se determinó que algunos de los cuerpos encontrados originalmente en las primeras fosas descubiertas durante las indagatorias hace tres semanas pues no corresponden a los normalistas corresponden a otras personas y no había además no había mucho que hacer porque pues pocos muy pocos fragmentos de esos restos habrían permitido identificar en todo caso a los probables a las probables víctimas de los delincuentes guerreros unidos que así se llama este grupo de sicarios y narcotraficantes que por lo visto tenía no uno sino más de un panteón particular allá en las afueras de Iguala y en todas aquellas zonas en la zona serrana en fin de estos panteones que hoy por hoy caray mire parece que este país se ha convertido en refugio de topos agujeros por doquier si pero en cantidades industriales y cuerpos cuerpos que es la característica y mientras esto ocurre pues en en el caso de Guerrero bueno el gobierno de la república sigue aguantando las presiones que se le vienen encima y ahora no sólo de quienes hoy demandan justicia para los normalistas desaparecidos sino también para quienes exigen ya porque ya hay voces que han empezado a manifestarse para quienes exigen un alto un alto al al exceso al abuso a los ataques a las vías de comunicación a los ataques al comercio a las manifestaciones que se exceden en en su objetivo original para convertirse en vandalismo y mientras el presidente de la república está pues en China en este viaje de importancia para el gobierno de México que tiene una religión una relación vieja una relación añeja con China no sólo de carácter comercial pues sino incluso de carácter político que está debidamente acreditada además de esta relación comercial importante que existe entre las dos naciones y que ha obligado al presidente a reunirse con los dirigentes de aquella nación pues ahora sí que como dicen ahora para planchar el asunto este de la licitación las consecuencias de la licitación del proyecto del tren de México a Querétaro que fue cancelada por decisión presidencial y que tendrá un costo para nuestro país pero por lo pronto pues acompañando al presidente o como resultado del viaje del presidente el director de petróleos mexicanos ya ha dado a conocer con el presidente como testigo y el máximo dirigente chino como testigo un memorándum una carta de intención un memorándum de acuerdo con instituciones bancarias chinas que estarían dispuestas a financiar a otorgar créditos hasta de 10 mil millones de dólares en una primera etapa para proyectos relacionados con la petroquímica con la con cualquiera de los proyectos relacionados con el crecimiento de petróleos mexicanos que hoy estaría asociándose de alguna manera luego de la reforma correspondiente pues con diversas empresas que ya tienen experiencia en el ramo de la exploración y explotación de petróleo de crudo su transformación en fin una serie de proyectos que ya se enlistan y que vienen en camino y que o para los cuales pues la banca china estaría dispuesta a invertir pues hasta 10 mil este memorándum de entendimiento como ahora se acostumbra decirle que sería como una carta de intención y de compromiso incluye pues también a la a la petrolera o a la pues sí a la institución de gobierno al gobierno chino a la empresa del gobierno chino dedicada al tema de los energéticos y de los hidrocarburos así es que pues parece que está seguir haciendo una sociedad para rato con china luego sobre todo después de la visita del presidente Peña Nieto que de este modo estaría pues limando las asperezas que hubiese con el gobierno chino luego de esta discutida controversial cancelación de la licitación del proyecto de tren rápido de México a Querétaro pero pues aquí en el terreno de lo doméstico pues las expresiones de violencia continúan en la ciudad de México caray continúan las marchas las manifestaciones bueno en Oaxaca en Michoacán en el propio Guerrero Acapulco más específicamente un importante destino turístico no solo nacional sino internacional y la capital del país y ya empiezan a surgir pues los primeros sondeos las primeras encuestas en torno a estas expresiones de violencia donde una mayoría de los mexicanos encuestados se supone que es una encuesta representativa y según según esta pues por lo menos el 50% de los mexicanos encuestados considera que los familiares y compañeros de los 43 normalistas de Ayotzinapa deben deslindarse públicamente de los grupos que durante sus manifestaciones han cometido actos de violencia y saqueo no solo eso pues consideran además que los propios familiares deben pedir la presencia de las autoridades en sus marchas y vigilar y denunciar a quien cometa actos vandálicos amparado ¿sí? amparado en la justa causa de demanda pues de reclamo de los familiares de los normalistas es un sondeo que habla de que por lo menos casi la mitad de los ciudadanos de Guerrero consideran necesario marcar esa distancia entre las marchas de protesta pacíficas y las acciones vandálicas porque ya la gente empieza a protestar y los testimonios de gente agraviada por estas manifestaciones y estos actos de violencia y bueno de delincuencia sufren en carne propia echando por tierra miren nada más el trabajo de toda una vida de comerciantes modestos de gente de escasos recursos que con mucho esfuerzo ha logrado levantar un pequeño negocio en algunos casos pues se ha echado la soga al cuello tratando de echar a andar un comercio pues de mediano tamaño con todos los compromisos que eso implica de largo plazo y a suerte que quedan hipotecados por un buen tiempo pero bueno pues por lo menos están ahí para intentarlo y después de tanto esfuerzo llega una horda de salvajes a romperles los ventanales a prenderle fuego a causar destrozos y saquear caray con justa razón pues está dando esta reacción de los afectados así están las cosas en el caso de de Iguala mientras pues el presidente de la república anda en Australia ya a estas alturas en una reunión de pues de líderes del G20 así se llama el grupo de los 20 países que comparten algunos proyectos comunes el G20 que se reúne en Australia esta cumbre la cumbre 2014 que está pues reuniendo a a las principales asociaciones empresariales independientes de las economías más importantes del mundo representativas de más de 6.7 millones de pequeñas medianas y grandes empresas ahí está el presidente Peña Nieto con los australianos después de haber de haberse reunido aparentemente con éxito con las cabezas del gobierno chino en pues en la en el seguimiento de temas de carácter económico regionales y pues los intercambios que hay los acuerdos bilaterales que hay en el caso de China y con otras naciones donde en nuestro país ya tiene mercados o busca mercados y busca hacerlos crecer y expandirlos para no depender ahora sí que como dicen no tener todos los huevos puestos en una sola canasta como como ocurre con el vecino del norte con quien tenemos una relación comercial importante pero ya sabe usted que por aquello denoten tú más y bien lo dice el dicho bien lo afirma el dicho no hay que tener todos los huevos en una canasta porque se cae esa canasta y adiós ¿no? adiós así es que en ese está el presidente de la república ya veremos qué resultados nos reporta de este viaje y qué beneficios concretos va a tener para este país lo que el presidente decida hacer por aquellos rumbos porque finalmente el país necesita resolver crisis económica interna y pues hacer elevar algunos indicadores sobre todo los de desarrollo social desarrollo económico para poder paliar muchos de los problemas severos que hay de pues de pobreza y en algunos de pobreza extrema y en muchos otros pero en muchos otros elevar las condiciones de desarrollo social para combatir la pobreza la delincuencia generar oportunidades de crecimiento sobre todo desarrollo social integral para muchas comunidades que como las que existen en Guerrero pues viven todavía en el atraso y son fácil presa de grupos delictivos y de caciques así como el señor José Luis Abarca ¿no? y su querida esposita que eran los dueños de vidas y haciendas allí en Iguala qué cosas qué cosas mire regresemos aquí a Baja California porque aquí también aquí también hay algunas cosas están ocurriendo ya saben que en la Universidad Autónoma de Baja California pues arrancó el proceso de sucesión para designar al nuevo rector en la silla que todavía calienta Felipe Cuamea y por lo menos 11 personas ya se declararon aspirantes a ocupar la rectoría de la máxima casa de estudios para el ejercicio de los próximos cuatro años del 2015 a 2019 ya presentaron ya presentaron su solicitud ya registraron su pretensión formalmente y ya entregaron los documentos a la Junta de Gobierno de la Universidad y como usted lo sabe y bueno si no sabe para eso estamos para platicárselo pues la Junta de Gobierno va a escuchar a todos los aspirantes y sobre todo a sus proyectos porque deben presentar una propuesta de trabajo un programa un proyecto para la universidad y entre los casos más novedosos los últimos los fresquecitos pues está la destacada renuncia del secretario general de la universidad Ricardo Danino Moreno que dijo yo también quiero es más yo si dejo mi chamba para dedicarme tiempo completo a buscar a buscar la rectoría y dedicarme de tiempo completo a todo lo que implique y reclame el proceso para hacer posible mi elección mi designación como rector de la universidad y como sucesor de Felipe Cuamea y ahí está aparentemente uno de los más fuertes déjeme decirle hay quienes lo dan de hecho como como el próximo rector prácticamente de la UABC gente como el politólogo Víctor Espinoza Valle que es investigador del colegio de la frontera norte afirma que pues serían tres los finalistas a ocupar la rectoría de la UABC y según la visión de este analista pues Ricardo Danino Moreno que es el secretario general Ángel Norsagaray coordinador de servicios estudiantiles y gestión escolar y Juan Manuel Oseguera Hernández jefe de la unidad de presupuesto y finanzas se estarían perfilando en la terna más probable del total de los 11 conocidos hasta el momento por lo menos esos tres estarían encaminándose a la etapa final en esta sucesión de la rectoría pero mire tenemos más y se lo vamos a compartir al regreso de esta pausa de la ¿Sabes dónde está tu predial? Aquí, con el pago del predial, contribuye a que nuestras calles sean más limpias y seguras, como la reparación de luminarias en diversos puntos de la ciudad, la limpieza de parques y calles, la recolección de basura en colonias y el retiro de propaganda. Nuestra ciudad merece el esfuerzo. Ayuntamiento de Tijuana Ayuntamiento de Tijuana Grand Hotel Tijuana Grand Hotel Tijuana quiere que tu visita se convierta en una experiencia grande. Por ello te ofrece cómodas habitaciones, alberto, jacuzzi, un piso exclusivo para recuperación médica y una excelente ubicación. Además, come delicioso en sus restaurantes o simplemente relájate con una bebida en el 4500 café bar. Grand Hotel Tijuana El hotel que lo tiene todo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero recordarle que tenemos una dirección de correo electrónico para recibir sus comentarios. Es afnpolitico arroba gmail punto com. Tiene usted en pantalla el dato para hacernos llegar la información que usted considere valiosa, que amerite el seguimiento de parte de esta agencia. Con todo gusto. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Quiero recordarle de igual manera que en punto de las 3 de la tarde está disponible la repetición de este espacio a través de canal 154 de Baja TV. Estamos transmitiendo simultáneamente en este momento a través de canal 154 de Baja TV a través del portal www.afntijuana.info en donde usted está a un clic de la información oportuna, constante, conforme se va presentando. Y no olvide usted que en punto de las 12 de la medianoche a través de canal 123 la repetición de PSN donde también tenemos seguidores, miren, interesante y hay un auditorio importante, importante en la medianoche. Aunque suene raro, pero hemos recibido referencias, retroalimentación en este sentido que así lo confirma. Así es que ahí estamos presentes en YouTube, desde luego el canal de Agencia Fronteriza Noticias donde usted puede consultar no solamente todos los archivos de este programa AFN Político sino también los videos que Agencia Fronteriza de Noticias le lleva de manera cotidiana como complemento de las notas que estamos subiendo al portal para usted, pensando en usted. Nos interesa recibir sus comentarios o su retroalimentación, será siempre bienvenido. Retomo el asunto de la universidad para comentarle pues que estamos cerca de la definición ahí en la universidad donde empezará el proceso para escuchar a los interesados. Por lo pronto ya le digo al señor Ricardo Lanino, la figura más importante de la estructura administrativa actual de la universidad, el secretario general de la UABC, que decide renunciar al cargo para irse a buscar formalmente la rectoría y aparentemente con posibilidades de éxito. Así es que si esto resulta así, bueno pues estaríamos entonces frente al pues casi casi próximo rector de la UABC a menos que las fuerzas internas que se mueven y jalonean ahí en la UABC, sobre todo en Mexicali que es donde se deciden los destinos de la universidad, deciden lo contrario y mire que los jaloneos están a la orden del día porque hay grupos de poder también ahí dentro de la institución y Alejandro Mungaray Lagarda, ex rector, un hombre consentido del gobernador José Guadalupe Zunamillán, pues tiene ahí un peso y lo hace valer y tiene también su corazoncito y sus candidatos. Así, Alfredo Buenrostro Ceballos, que fue rector, que forma parte de la institución universitaria, pues es otra persona, es otro personaje que tiene peso, ya sabe usted que Mexicali y Tijuana tienen diferencias además viejas en el contexto de este regionalismo que hemos experimentado en Baja California y en el que también los políticos reclaman, exigen, pelean, trátense de la gubernatura, por ejemplo, o de la dirigencia de los partidos, la dirigencia estatal, bueno, aplica este regionalismo. Los tijuanos contra los cachanillas, los encenadenses, pero sobre todo los mexicalenses y los tijuanos, como nos dicen, o chilangos light, que así nos llaman a los tijuanenses, bueno. Bueno, ¿qué le puedo yo decir que no sé? ¿Verdad? Pero así se cuecen las arras, ¿no? El regionalismo se expresa en todos los ámbitos de la vida social, política y económica de esta entidad y la universidad, la máxima casa de estudios, la universidad pública de esta entidad, pues no podía estar exenta de ese fenómeno, que tiene costos, ¿eh? Además hay que decirlo, tiene costos, lo ha tenido en otro momento, porque, pues al fin y al cabo, una institución de tanto peso, tanta importancia, política y económica, porque presupuestalmente la Universidad Autónoma de Baja California es una cosa de este tamaño, ¿no? Así como en el sector público hay para estatales o para municipales que manejan un presupuesto enorme, léase la Comisión Estatal de Servicios Públicos, que por sí sola podría ser el ayuntamiento, presupuestalmente hablando, ese poder tiene, imagina usted, todas las decisiones que están en juego y sobre todo las decisiones económicas, las de nómina, ¿no? Son espacios de poder. Bueno, la universidad no está exenta de estos, de estos roces, enfrentamientos, jaloneos y pleitos por el control, por el control del poder económico y el poder que resulte, que derive de tener el control institucional de la casa de estudios. Caray, es parte de la realidad que vivimos y la Universidad Autónoma de Baja California está en constante movimiento y también creciendo, ¿eh? Porque además, usted lo sabe, no es la misma universidad que vimos en los ochenta, por ejemplo. Hoy la universidad es un monstruo, ¿no? Tiene instalaciones, tiene unidades académicas en Valle de las Palmas, en fin, está creciendo enormemente también en matrícula, aun cuando la demanda por momentos es, pues, grande, supera la capacidad instalada para atender y ofrecer educación y eso ha abierto el campo, pues, para las universidades privadas que sobre todo han sido impulsadas en los gobiernos panistas, ¿eh? Y como una opción de negocios para más de cuatro panistas, más de cuatro panistas que han decidido o han encontrado, bueno, mire, aprovechando la relación de gobierno, pues, han aprovechado la relación para conseguir los permisos para operar escuelas privadas. Cosas veredas, Sancho. Pero regresemos a otro tema, porque en Tijuana han ocurrido algunas cosas dignas de comentar. Dice que, pues, en días pasados, no sé qué le pasó al alcalde, comió gallo temprano o a lo mejor no le dieron desayunada y salió más o menos de mal talante o no sé qué pasó, pero algo no andaba bien ahí en el ánimo del señor doctor, porque en un acto importante como fue la entrega de equipamiento, de patrullas, de motocicletas y, bueno, hasta la rehabilitación del Pegaso, de este helicóptero que compró la administración de José Guadalupe Zunamillán en el quiseavo ayuntamiento, ya quedó rehabilitado y otra vez inicia operaciones después de un letargo bastante grande debido principalmente a razones económicas, porque pues cuesta un buen billetito, costó un buen billetito rehabilitar un equipo ya cansado, al que no se le pueden hacer remiendos, déjeme decirle, no es como el carro de uno al que, pues, total, le cambia las bujías, los cables, la tapa del distribuidor y, órale, a seguir caminando o le hace un arreglo chicano para que aguante para la próxima semana, ¿verdad?, en lo que le puede uno arreglar aquí o hacerle el cambio de aceite. No, 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 el helicóptero Pegaso no es de ese tipo, es muy exigente, mire, es más exigente que la esposa, porque ese dice, no le pones combustible, no me llenas la pancita y no camino, o me haces un gesto feo o me tratas mal y aquí me paro, imagínese donde se para esa cosa, ¿verdad?, no lo quiero, no, 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 no lo quiero ver en ese tránsito, no se pueden dar ese lujo en el caso del Pegaso, entonces, cuando, además del mantenimiento habitual, el helicóptero tiene ya un desgaste, se le agota su etapa, su periodo de vida razonable dentro de los márgenes de seguridad que establecen los códigos para el manejo de equipos aéreos, pues ahí no hay vuelta de hoja, hay que renovar la máquina, hay que renovar por entero, aunque el cascarón siga siendo el mismo, renovar por entero el equipo interno del aparato, y eso ocurrió con Pegaso, finalmente después de una inversión importante, se reactiva, vuelve a funcionar, y en ese acto, pues algún reportero le planteó al alcalde, ¿no?, sobre las quejas contra policías, y le insisto, ¿eh?, yo creo que el alcalde andaba enojadito, así salió desde su casa, yo creo, ¿eh?, porque, pues le respondió al reportero de una manera que puede interpretarse más bien como, pues de malestar, como, ¿qué traes?, ¿no?, ustedes también, ¿no?, son corruptos, a ver, ¿no?, nombres, ¿no?, y sí, nos faltó el reportero que le quiera, oiga, pues, pues nombres, ¿no?, porque se vio así como muy saca la pistola, ¿no?, el ciudadano presidente municipal, y mire, no, no, es más, déjeme decirle, no le falta razón al presidente municipal, ¿eh?, de veras, en serio, tiene razón, es más, tiene razón el alcalde, sí, sí, claro, los policías no son por entero los malos de la película, ciertamente, ¿no?, pero hay cada fichita que Dios guarde el dolor, como decía mi abuela, y, pues en el gremio periodístico, a lo mejor tiene razón el presidente municipal, sí, también hay una que otra fichita, muy probablemente, y, mire, qué coincidencia, ¿no?, casualmente hemos tenido alcaldes adictos, alcaldes ladrones, alcaldes cínicos, sí, aquí mismo en Tijuana, ¿no?, tiene razón, esta ciudad, híjole, tiene, tiene muchos problemas que atender, sin duda, tiene razón, presidente, tiene razón, por cierto, el presidente ya, ya, se prepara para presentar su informe en unos días más, quién sabe a ver qué, qué va a presentarnos, ¿no?, porque parece que los resultados son magros ahí, a lo mejor, también deciden la modalidad del, del video informe, ¿verdad?, o sea, a lo mejor con un video de 10 minutos, todo, ¿no?, tiene suficiente, seguramente, ya veremos, qué nos informa el presidente municipal, cosa de esperar unos días, a ver qué, a ver con qué nos sorprende el alcalde, que por cierto, está preocupado, en las últimas horas, a raíz del anuncio que, hizo el Instituto Nacional de Migración, en el sentido de que se está, llevando a cabo un padrón, un registro de aquellos turistas, de aquellos visitantes extranjeros, que permanecen a más de, siete días, en nuestra entidad, y que deberán llenar una forma, pero no sólo eso, Inami pretende cobrar a los turistas extranjeros, una tarifa de 25 dólares, por ingresar, a nuestro país, imagínense lo que esto representa, de inmediato, se levantaron algunas voces, el sector comercio, fue el primero, la Canaco, lo hizo saber, el administrador de aduanas, José Julián Dib, Leos de Plano, dijo, ¿saben qué? A mí mis timbres, yo no sé nada, quién sabe, nosotros no tenemos nada que ver, es cosa del Inami, ahí pregúntenle a los del Inami, la página, de hecho, la página oficial del Inami, detalla los pormenores, de estas decisiones, que se han hecho públicas, en las últimas horas, se detallan los pormenores, del trámite, que deben hacer los turistas, estadounidenses, canadienses, y de cualquier otra, de cualquier otra, nacionalidad, que a partir, de febrero, pues van a tener que llenar, una forma, la tarjeta, o permiso turista, FMM, para poder ingresar, con autorización temporal, una visa de turista, para permanecer, por más de 72 horas, y hasta 180 días, en el país, o cuando la visita, se extienda, fuera de los límites, de la zona fronteriza, nos estarían, les estaríamos haciendo, a los visitantes, lo mismo que, los señores del país del norte, nos hacen a nosotros, claro, ellos, que ellos sepan, no cobran una cuota, por dejarnos entrar a su país, de hecho, nosotros vamos gustosos, al vecino país, sobre todo, en estas condiciones económicas, en que, los márgenes de, de competitividad, evidentemente, hacen decidir, a la gente, con mucha facilidad, donde está el ahorro, ¿no? y no es aquí en Tijuana, lamentablemente, y menos con esta serie, de medidas de política, económica, y de reformas, que ha venido aplicando, la administración, de Enrique Peña Nieto, aferrada, a la administración federal, a que, pues, en este país, no vemos mexicanos, ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, todos parejos, o todos parejos, o todos coludos, todos rabones, ¿no? cualquiera de las dos, pero, todos juntos, ¿no? sin importar, ya lo sabe usted, ¿verdad? que, la zona fronteriza, y concretamente, Baja California, y todavía más, específicamente, de Tijuana, pues, viven una realidad, diferente, diversa, a la del resto, de las ciudades fronterizas, y mucho más, del interior, centro y sur del país, pero bueno, pues, ese es la, ese es el cristal, con que nos juzga, y nos trata, el gobierno central, y entonces, en este contexto, está a medida, por lo pronto, se convierte, en un inhibidor, de la economía local, lo ha declarado, ya la cámara de comercio, a través de su presidente, Gilberto Leyva Camacho, que, evidentemente, pues, esto, le pega directamente, a la economía de Tijuana, para empezar, de por sí, la ciudad, no tiene atractivos, turísticos, relevantes, y mucha de la gente, que cruza, no lo hace, para quedarse en Tijuana, sino para irse a la costa, para irse a Ensenada, para irse a Rosarito, entonces, caray, esta es la decisión, que ya, generó, levantó, este, mire, roncha, ámpula, ampolla, vejigas, dirían los médicos, ¿no? Vejigas, acuosas, y muy acuosas, tanto que el propio, alcalde, Jorge Estia Saranorsi, pues, estaba manifestándose, en contra de este, cobro a los turistas, porque, pues, es un inhibidor, para el turismo, dice, y dice, válidamente, el presidente municipal, y no lo vamos a permitir, así, de manera categórica, dice, sería de gran perjuicio, para la ciudad, y no debemos permitir, que se cobre a un visitante, que viene a dejar divisas, a Tijuana, dijo, que hablará, con quien tenga, que hacerlo, para que eso, no se lleve, a cabo, entonces, pues, quién sabe, si lo pelen, allá en la capital del país, dijo, que de pronto, pues, a la administración de Peña Nieto, le vale gorro, dice, ah, sí, muy interesante, mucho gusto, gracias por participar, y adiós, ¿no? Están, aparentemente, están en ese plan, así que, por lo menos, el alcalde, va a hacer su luchita, de representar a los tijuanes, de representarlos a todos, en la expresión, de este malestar, y en la exigencia, de una reversa, en el caso, de esta disposición, que estaría entrando en vigor, en febrero próximo, la del cobro, a los turistas, a los digitales, feito asunto, nosotros vamos a una pausa, y regresamos, porque todavía hay más, hombre, y, 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 en el Congreso del Estado, trabajamos para ti, proponemos, gestionamos, y aprobamos leyes, para tu beneficio, como la ley de inglés, como segunda lengua obligatoria, la ley de acceso libre a internet, la ley de la cultura física y deporte, así como la creación de una ley contra el bullying, y el acoso escolar, luchamos por ti, vigésimo primer legislatura, Congreso del Estado de Baja California, el mejor lugar para bailar en Tijuana, Las Pulgas presenta, viernes 14 de noviembre, el señor de las canas, Lorenzo de Monteclaro, además el rey de mil coronas, Lalo Mora, reserva al 685-3657, este viernes, Lalo Mora y Lorenzo de Monteclaro, te esperan en las pulgas, Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México, se encuentra a solo unos minutos de la zona río, y el aeropuerto de la ciudad, en plena Avenida Revolución, te ofrece confort y seguridad, en el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones, e incomparables precios te esperan, llámanos al 664-685-8078, o visítanos en www.hotelticuan.com. 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 Chihuahua, me ha maltratado un poco la vida, pero muchachos, aquí en vivo, transmisión simultánea, a través de www.afntijuana.info, y el portal de noticias, este portal, noticioso líder en el noroeste del país, a ver muchacho prosigamos miren porque además me están haciendo llegar algún dato importante digno de compartir en relación con el proceso de sucesión de la rectoría y que es el el calendario que determina los pasos los procesos, las etapas en este en el gran proceso general de nombramiento rector que empezó el 20 de octubre pasado con el lanzamiento la publicación de la convocatoria por parte de la junta de gobierno y el plazo del 3 al 5 de noviembre para la toma de nota de las solicitudes de participación de los interesados ahí en la oficina de la junta de gobierno y en los domicilios establecidos para tal efecto, habilitados para ese efecto, ese propósito en Tijuana y en Senado en las unidades académicas de la universidad el 12 de noviembre finalmente la publicación de la lista de participantes por parte de la junta de gobierno lista de participantes que cumplen con los requisitos legales la presentación de su currículum vitae y obite como usted quiera y el proyecto de plan de trabajo viene la otra etapa del 18 al 21 de noviembre que es el diálogo de los interesados de los aspirantes con la comunidad a través de un foro de un foro de discusión electrónico que toda la comunidad universitaria bueno, no solamente la comunidad universitaria sino todos los ciudadanos podremos podremos como se dice ahora accesar se dice muy elegantemente ahora con esto de las tecnologías de la información y los nuevos terminajos que se están incorporando al habla de los fronterizos los cibernáuticos sobre todo también del 18 al 21 de noviembre es la etapa para la captación de opiniones de la comunidad universitaria sobre los proyectos de planes de trabajo publicados la junta de gobierno va a recibir las opiniones por escrito en la dirección electrónica y apúntele usted este pendiente sobre todo si es usted miembro de la comunidad universitaria es maestro es alumno razón de más ¿no? junta de gobierno arroba uabc punto edu punto m x se lo repito junta de gobierno arroba uabc punto edu punto mx los integrantes de la junta de gobierno van a escuchar además las opiniones que se deseen expresar de forma personal eso dice la junta de gobierno y finalmente tomen también nota de esto los días 26 27 y 28 de noviembre estamos a unos días 26 27 y 28 de noviembre es el término establecido por la junta de gobierno para que en pleno sus integrantes escuchen a los aspirantes a la rectoría van a comparecer ellos ante los integrantes de la junta de gobierno el 6 de diciembre se da en la sesión de la junta de gobierno el nombramiento del rector el 6 de noviembre saldrá humo blanco en la universidad y pues finalmente el 27 de enero se le tomará la protesta al nuevo rector a quien así resulte nombrado por la junta de gobierno el día 6 de diciembre un dato para su para su conocimiento y para que esté usted atento si le interesa como nos interesa a muchos evidentemente el proceso de sucesión de la rectoría en la en la única universidad pública que tenemos en la institución de educación superior más importante de la entidad por cierto a ver si opera el factor político político electoral ahí ya lo veremos también ya sabe que la universidad no escapa a esto y menos cuando inevitablemente los gobernadores de los estados en términos generales siempre han mostrado interés en determinar el destino de la de de la institución de la universidad en estos procesos de cambio de rector cada quien promueve y escoge a su favorito impulsa por lo menos le da el listo bueno pues si quieren tener a alguien que sea afín los gobiernos así son los políticos así son siempre tienen afinidades buscan afinidades y unanimidades que le vamos a hacer ya los conoce bueno mire regresemos a otro asunto de carácter municipal porque ha habido en en el 21 ayuntamiento de Tijuana pues una junta una sesión de cabildo donde se han tomado algunas decisiones importantes está el paquete económico 2015 ¿no? el presupuesto el dictamen lo que aprobó finalmente el cabildo fue el dictamen del proyecto de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año próximo y este proyecto establece descuentos del 7% en el caso del impuesto predial del 7% en enero por el pago oportuno para quien pague después de enero pues pagará o recibirá solamente el 4% de descuento y finalmente quienes esperen hasta marzo para pagar su recibo de predial solo podrán recibir el 2% de descuento lo está ratificando el gobierno de la ciudad del ayuntamiento luego de esta sesión de cabildo donde además se aprobó esta disposición de cero recargos en todos los impuestos y derechos ¿sí? cero recargos creo que al ayuntamiento del doctor Astia Saran le urge el dinero tiene problemitas y seguramente va a ser el tema central de su informe de gobierno porque pues la verdad es que no ha sido una administración muy limitada esto y el argumento va a ser la falta de dinero básicamente todos los ayuntamientos además se enfrentan problemas de dinero eso no es exclusivo de la administración actual del 21 ayuntamientos todos van sobre el dinero y buscan la forma más atractiva más eficaz más deficiente para generar recursos porque los compromisos son muchos sobre todo cuando son muchos los favores políticos y electorales que hay que pagar muchas la nómina en fin muchos los gastos ideáticos y gastos de representación ya sabe usted cómo son esas cosas y entonces considerando que el predial es una de las fuentes si no la principal fuente de ingreso del gobierno local pues al gobierno municipal mientras más rápido la gente vaya a pagar el impuesto predial más rápido tiene dinerito para salirle al frente con los compromisos que de entrada ya tiene encima ya tiene ahí un problema que es el pago de los aguinaldos por lo pronto el pago próximo de los aguinaldos así que en razón de esto pues la decisión que toma el cabildo es una decisión eminentemente económica esta de de aplicar cero recargos a todos los impuestos y derechos municipales claro se va a presentar todavía al confesor local para su análisis y aprobación pero por lo pronto el cabildo ya lo aprobó en otra decisión del cabildo se acordó se acordaron reformas a reglamentos municipales para la instrumentación de esto que se le ha dado en llamar la mejora regulatoria que es una fuente de reclamo constante sobre todo del sector económico que dice oye mi hermano es una bronca poder abrir un negocio en este pueblo caramba no solo es caro es además lento te tarda dinero te cuesta dinero abrir un changarro por más modesto que sea entre lo que tarda un permiso de esto y el de bomberos y la licencia fiscal y la autorización de esto te tardan un montón de días y además te cuestan una lana y este reclamo es viejo es añejo sobre todo porque constituye justamente una fuente de ingresos para unos cuantos vivales que están en el ayuntamiento que forman parte del aparato administrativo y que tienen en esos procesos la oportunidad de generar una lana lo quieres rápido mi hermano pues no oh bueno este como le falta una fotografía de usted de perfil este y otra de frente seis copias y luego va al otro día y llegó a los dos días aquí están las fotos y dice oh pero sabe que pues este van a necesitar otras pero del otro lado del otro perfil y además este y las copias del otro documento donde están bueno me las trae si no como le aprobamos y ya que tiene todos los papeles ahí oiga mire que pena oiga le falta el certificado de bomberos oiga y y ahí va otra vez bueno un vía crucis y en razón de esto y atendiendo la exigencia sobre todo del sector productivo que dice oye ayúdanos ¿no? al sector económico a operar a generar movimiento económico porque esto tiene derrama genera empleo en fin aparentemente el propósito es simplificar trámites para la apertura de nuevas empresas es un tema que por cierto nos compartió aquí miren en este pedacito de la mesa el síndico social Bernabé Esquer pero hace este vía crucis a propósito de enchiladas y entonces pues mire son 69 requisitos para abrir un negocio nueve trámites y 69 requisitos y algo en lo que podría mejorar el aspecto regulatorio del ayuntamiento en el tema de lo económico pues es la digitalización de trámites por ejemplo para que muchos de estos trámites se hagan por internet lo que reduce tiempo y costo desde luego y entonces así están las cosas se aprobó pues este decreto con reformas a reglamentos municipales para instrumentar la llamada mejora regulatoria en otra decisión del cabildo se autorizó se ratificó más bien la anuencia para que el 21 ayuntamiento celebre un convenio de colaboración con el instituto mexicano del seguro social y es que se quiere modificar el esquema de aseguramiento de los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal el cabildo además aprobó pues ya lo sabe usted porque pasa por cabildo la decisión el protocolo para la celebración de la sesión solemne en la que se lleva a cabo el informe de gobierno está definido que el informe del alcalde será el viernes 28 de noviembre si puede usted vaya si se transmite por medios electrónicos esté usted al pendiente conozcan lo que tiene que lo que tenga que decirnos el alcalde entérese infórmese sobre sobre su administración no solo la administración del que encabeza el doctor es de todos infórmese esté usted atento por lo menos será las 6.30 de la tarde el 28 de noviembre si puede pues que bueno verdad ahí en el patio central de palacio municipal espero que que no haya de pronto de ese tipo de condiciones que luego luego llevan a la autoridad a cerrar los accesos a palacio y a impedir el acceso de la gente regularmente a los informes de gobierno van ya sabe la clase política los liderazgos involucrados en la actividad política de uno y otro partido porque pues como ahora tenemos nueve o diez partidos en el gobierno municipal caramba bueno pues pues ahí va a haber representantes y simpatizantes y militantes de todos los partidos políticos que están representados en el cabinto ese que nos cuya cuya conformación democrática nos presumió mucho el doctor desde el día de su toma de posesión no lo han presumido mucho eso por cierto y lo siguen presumiendo veremos si eso representa algún beneficio para esta ciudad y una oportunidad para enterarnos sobre si esto nos reportó algún beneficio pues será el informe de gobierno y entonces pues si puede por lo menos esté usted atento no tengo el dato confirmado pero tradicionalmente contratan a alguna empresa para que transmita yo debo decirle que también en las últimas horas una decisión importante fue la renuncia el cese del director del sistema municipal de parques temáticos julio césar díaz carrera sobre quien había algunas quejas porque no entregaba tiempo la información necesaria urgente para que este viernes se se viera la parte correspondiente al simpat en el proyecto de presupuesto en la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2015 y hubo quejas como se dice le pusieron con el dedo y mire ni tardo ni perezoso cuello se acabó se finí y también se finí se acabó el tiempo justo nos queda el necesario para agradecer como siempre la gentileza de su compañía y recordarle que el lunes de enfrente estaremos aquí nuevamente en punto de las 12 del mediodía a través de canal 154 de Baja TV el canal 123 de PSN y el portal de agencia fronteriza de noticias que tenga usted un excelente fin de semana cuídese y es todo por hoy lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal agencia fronteriza de noticias es el portal de noticias más influyente y que si se lee que ha